propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y en este vídeo voy a contaros las cinco cosas que más me han gustado de la beta de call of duty vanguard y las cinco cosas que creo que se tienen que mejorar todavía de cara al lanzamiento del juego voy a ir alternando una cosa buena y una cosa mejorar para hacer el vídeo más dinámico y bueno espero que os guste comenzamos como muchos ya sabéis call of duty vanguard va a salir a la venta el 5 de noviembre de este año para playstation 5 playstation 4 xbox series x xbox series s xbox one y pc y hasta todos estos días de beta abierta en la que hemos podido jugar pues todos los que queríamos yo he jugado personalmente en pc y bueno como os he dicho hace unos segundos voy a contaros las cosas que más me han gustado y algunas cosas que creo que deben mejorar de cara al lanzamiento del juego hay tiempo de sobra para arreglar y para retocar todas estas cosas así que no hay problema voy a empezar hablando de las mecánicas de disparo que en general es una de las cosas que más me han gustado me recuerdan bueno son muy similares a las de call of duty modern warfare de 2019 que es un juego que personalmente me encanta y todas las posibilidades que nos da a la hora de hacer diferentes tipos de recarga del arma apoyarla en el marco de una puerta o de una ventana para poder estabilizarla mejor los dos tipos de carrera y en general las sensaciones que hay a la hora de disparar el arma el retroceso las trazadoras y todo pues me encanta son unas mecánicas que ya me encantaban en modern warfare que se trasladan ahora a este call of duty vanguard muy bien y que creo que son todo un acierto eso sí el ritmo es más frenético y aquí voy a poner cosas que se necesitan mejorar el primero que es que la velocidad de movimiento es demasiado rápida es una auténtica locura los enemigos te aparecen por todos lados y van demasiado rápido corren demasiado y yo creo que hay que ajustar un poquito esta velocidad hay que bajarla un puntito para hacerla un poquito más realista y que de verdad se puedan aprovechar al 100% estos retoques estáticos que tiene vanguard y para que sea menos loco todo lo que viene siendo o todo lo que ocurre durante la partida de esto también han hablado jugadores profesionales que están conmigo en el que la velocidad de movimiento de los personajes debe reducirse un poquito así que yo creo que activision tomará nota y que lo van a retocar de cara al lanzamiento final del juego que al final las betas son para eso para probar cosas hacer ajustes y arreglar fallos el siguiente pulgar arriba el siguiente punto que me ha gustado es el diseño de los mapas cómo se distribuyen las diferentes zonas dependiendo del tipo de arma que quieras usar las localizaciones tanto a nivel artístico como a nivel jugable me parece que en líneas generales están todos muy bien acertados además ahora hay una destrucción de mapas bastante evidente en la que los mapas van cambiando puedes ir destruyendo puertas paredes de madera cristaleras y en general esto le da un toque muy divertido y muy interesante y sobre todo el mapa que más me ha gustado ha sido eagle nest que lo estáis viendo ahora en pantalla y me parece una pasada de mapa es increíble y en contrapartida para dar el pulgarcito abajo para cosas que hay que mejorar está el mapa red star como os he dicho los mapas me encantan todos su diseño me encantan todo lo que proponen esta beta pero red star no me ha gustado nada creo que tiene lo peor de lo peor de los peores mapas de call of duty un mapa que favorece muchísimo a los sniper que tiene demasiados escondrijos demasiadas ventanas en los que estar campeando los que quedarse en una posición da muchísima ventaja y es un mapa que yo creo que debería de tener algunos retoques o limitarlo a ciertos modos de juego para sacarle provecho porque en ciertos en otros modos de juego es directamente desesperante red star así que a ver si lo modifican o lo anclan a ciertos modos de juego en los que quizás se le pueda aprovechar pero red star de los mapas es el que menos me ha gustado y aquí va el dedito abajo toca el siguiente punto positivo cosa que me ha más me ha gustado de las que más ha sido el nuevo modo patrulla que si puede parecer un punto caliente más dinámico de hecho lo es pero ofrece desafíos muy interesantes el tener que ir defendiendo este punto este modo patrulla es un punto que se va moviendo en el que tienes que ir con tu soldado para ir sumando puntos persiguiéndolo como quien dice es como una especie de llevar la carga juntado con el modo punto caliente y ofrece combates bastante interesantes por hacerse con la zona es muy divertido y me ha parecido de lo mejorcito del juego otra cosa a contrapartida algo que creo que hay que retocar pero que sí me ha gustado son los ritmos o las tendencias los ritmos de combate son una preferencia que define el número de jugadores en una partida y tenemos tres táctico asalto e intenso para que os hagáis una idea tácticos de 6 contra 6 asalto de 10 contra 10 intenso puede mezclar 14 contra 14 o 20 contra 20 y sobre todo el ritmo intenso en ciertos mapas es demasiado es una locura en mapas pequeños se vuelve todo demasiado caótico y aunque si ajustan el número de jugadores y el ritmo dependiendo del mapa creo que todavía les queda dar con el punto óptimo para que se le pueda sacar todo el provecho a los mapas al final creo que los mapas tienen un número de jugadores perfecto por así decirlo en los que se disfruta el mapa más que ese número puede variar un poquito dependiendo si queremos un ritmo más táctico un ritmo más intenso pero creo que deben ajustar todavía esta nueva mecánica un poquito mejor para sacarle verdadero juego como os digo me gusta pero necesita ajustes y por eso lo puesto con cosas que hay que mejorar cambiamos de tercio y toca pulgar arriba toca punto positivo para el rendimiento del juego en pc que se ve muy bien a nivel de rendimiento de fps y demás no he tenido ni un solo problema tanto con mi equipo habitual que tiene una gráfica nvidia geforce rtx 3080 ti que evidentemente en ella funciona muy bien sin bajadas fps pero también he jugado a vanguard con mi equipo secundario que tiene una 1070 ti y he podido jugar a 60 a más de 60 fps de hecho a 1080p sin ningún problema así que pulgarcito arriba porque parece que la versión de pc de este año va a ser muy buena y el pulgarcito abajo en esta ocasión se lo doy también a que hay algunos fallos sobre todo a nivel de sonido que deben mejorarse de cara a la versión final del juego es una beta no sé qué versión del juego estamos jugando quizás es una versión más temprana de desarrollo que la que ya están poniendo a punto para el lanzamiento del juego pero en ordenador sobre todo me encontrado con problemas de sonido en los pasos y demás que no están bien ajustados algunos sonidos que se nota que no están completos y espero que eso cambie en la versión final del juego que estoy seguro de que lo va a hacer y en consolas también parece que ha habido algunos problemas a nivel gráfico y bueno son cosas que tienen un mes y pico para solucionar y que probablemente lo hagan de cara a la versión final del juego pero hay que mejorar en este aspecto y para terminar con los puntos positivos y negativos de call of duty vanguard de la beta vamos en la parte positiva todas las posibilidades que nos da el armero a la hora de retocar el arma la bocacha la culata la mira se nota muchísimo cómo cambia el arma cómo se modifica el daño cómo cambia el comportamiento dependiendo de lo que retoquemos además por primera vez podemos cambiar tanto el tipo de cargador como la munición así que es un añadido muy interesante y esto me encanta porque podemos hacer de una arma podemos modificarla con total libertad para que encaje mejor con nuestro estilo de juego y en contrapartida activision escúchame lo de los tramposos es un problema muy gordo en call of duty ya lo era hasta ahora y lo sigue siendo y de hecho estos tramposos estos chetos ya se han dejado ver en esta beta de call of duty vanguard y activision debe tomar cartas en el asunto rápido si han anunciado que va a haber un nuevo sistema anti trampas para pc que va a llegar con un parche de warzone para cambiar el mapa precisamente para adaptarlo a vanguard después de que salga vanguard después de que salga el juego y yo creo que si tiene la posibilidad este sistema anti trampas debería salir junto con vanguard el próximo 5 de noviembre porque lo que están haciendo los tramposos en el juego lo hacen bueno nos perjudica muchísimo a la diversión del resto de jugadores y es algo que deben de corregir cuanto antes esto es todo amigos de vandal espero que os haya gustado este vídeo decidme si os ha gustado esta dinámica para que la hagamos en más vídeos y bueno si os ha gustado darle a like suscribiros activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y nada a jugar sin parar a la beta de call of duty vanguard o a lo que queráis un abrazo enorme chao chao a lo que se ha gustado este vídeo a lo que se ha gustado este vídeo